¿Qué es la naturaleza? Puede ser malvada, pero maquiavélica, solamente el ser humano es. Y esta enfermedad tiene todas las características de algo maquiavélico. Ni mucha familia ni siquiera ha podido ver a sus seres queridos irse. Se los entregan en cenizas y se acabó, no imagínate qué feo. Yo creo que es una de las experiencias más crueles. No puedo salir a lugares públicos. Aquí porque corrientes de aire es muy difícil. ¡Gracias!